Hablando de artistas, nosotros como ya lo mencionamos hace poquito, estuvimos con Luis Jerónimo Abreu, quien es el protagonista de esta serie espectacular, Bolívar. Ahora sí ya tenemos la entrevista, así que vamos a ver a continuación cómo se sintió al llegar a nuestro país y también ya que está Cochani, ¿no? Nuestra artista, también a Cuatrina, nuestra actriz que está en esta serie. Por ahí me enteré que es medio lloradito. Vamos a ver la nota. Canal Oficial Nosotros, RTS, bienvenido. Yo creo que tú al Ecuador, pues, ansioso de esa llegada y obviamente, pues, muy felices de haberte tenido acá en este reinado. Yo feliz de la invitación y agradezco la organización de la alcaldía. Ha sido una noche maravillosa, me he divertido un montón. Y bueno, venir y visitarlo porque sé que Bolívar ha sido aquí muy bien acogida y la gente la está viendo. Y aparte tienen a Chani ahí, que está muy orgulloso de ella, con razón y con motivo, así que para mí realmente ha sido divertido estar acá. La gran pregunta del millón es, ¿cómo se diferencia Luis del personaje Bolívar? La diferencia es enorme. Es decir, a Simón Bolívar se le parece muy poca gente. Es un personaje que no se va a arrepentir en la vida. Llenar los zapatos de Bolívar es casi imposible. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas diferencias. Yo creo que lo único que nos acerca es que yo me siento hijo de Bolívar, como todos los países bolivarianos. Y me llena de orgullo saber que está en mis antepasados. Y hablando de orgullo, también sabemos que usted ha captado la atención de muchas féminas con este personaje. Y es que por ahí se lo menciona también ser uno de los rostros y uno de los caballeros más deseados a través de esta serie. ¿Cómo lo hace sentir eso? ¿Me lo sonroa un poquito o no? Me sonroa, me intimida. Igual yo ya estoy retirado de salir, he descasado ya hace nueve años. Tengo 14 años con mi esposa, así que estoy retirado, pero igual me halaga. Un galenazo como Bolívar. Y nos sorroja, exacto. Hola gente, el Club de la Mañana y a quienes nos están viendo, bendiciones, se les quiere un montón. Gracias por apoyar a Bolívar y de corazón se les quiere. Para el Club de la Mañana, Soledad Barberán. Alborotó, alborotó a todos los medios que estábamos ahí. Sobre todo, fue esta serie que está muy en voz. No teníamos una entrevista ya previa, ya organizada ni nada, pero había que aprovechar la oportunidad y todos tuvimos ese placer de estar ahí con el micrófono. A pesar de que quisimos extendernos con una entrevista, era imposible. Teníamos que también darle la cabida a otros, por supuesto. Ahora, por ahí en algunas páginas en redes sociales de Fragándula, escribieron cosas de pronto no tan positivas. ¿Cómo aduciendo de que no los habían dejado acercarse, entrevistarlo, como que no había querido dar entrevistas? Al final también hay que entender que a veces de pronto quienes están tras el artista puede ser quien ponga también de pronto esa distancia. Y a veces esa voz no le llega ni al artista. Oye, espectacular. O viceversa, el artista también pone sus condiciones. Ahora, esperemos que todo lo que estén escribiendo en redes sociales no sea cierto, ¿no? Porque me pareció agradable esta nota. Sí, muy, muy bonita. Al menos contigo se portó súper agradable. Se portó súper, súper bien. Y que no sea solamente la primera vez que vamos a tener a ese actor, quien también comparte escenario con una actriz. ¿Él es venezolano? Sí, exactamente. Así que esperamos que nuevamente estés acá, pero ahora sí en el club de la mañana. La invitación está hecha. Yo lo invito como que si fuese mi programa. En todo caso. Es suyo, compañera, es suyo. Trabajó en él, pero no es mío, pues ñaño.